En Huachigrande, sector La Libertad, los cultivos de fresa ya no rinden como antes. El polvo que cubre las calles transversales afecta la calidad de la fruta. Las vías todavía se encuentran de tierra, no están totalmente asfaltadas, solo se ha pavimentado las vías principales, mientras que las secundarias están todavía de tierra y eso nos está causando mucho daño a los cultivos. Tenemos unas dos calles en las cuales sirve de desfogue, digamos, para el día lunes de feria, en la cual son de tierra, los lunes es un verdadero caos aquí con la tierra. La cual ya no es apetecida en los mercados locales. La fruta no nos sale de buena calidad y en el mercado no nos quieren pagar el precio. Pero el polvo no solo afecta la producción agrícola, sino también la salud de los pobladores, a quienes también preocupa la cantidad de basura que generan las ferias de los días lunes. Lo que más nos molesta a nosotros es el basurero. Si es posible, a ver si pagan a alguna persona. Gracias. 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 Gracias.